¡Es la peor salida en la vida del estorte! ¡La peor salida! ¡Es la víctima! Mirá, jueves No, no, pará Mirá De una, yo creí que era así Siempre Porque la verdad que No, 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 pero en el buen sentido En serio, hablamos en serio Es como que te hacen fama de Así que nunca nada, ¿no? No sos fiel y sos así, re tiro al aire Siempre conocí, vos sabés que yo no Yo nunca te conocí, así, fuera del show off ¿Entendés? Que sos copa B ¿De verdad? Sí, nos conocimos un montón No, me parece que estabas en la montaña Así, con las niñas y nada, todo No, no, estoy Nada profundo, ¿me entendés? No, bueno, profundo es cuando me copa a alguien profundamente Si no, creo que anda profundo con ti Bueno, en algún momento conmigo fue profundo No me dejaste ser profundo Bueno, no te dejé, pero porque yo pensaba Si era, de verdad pensaba que no Yo no dejaba de ir por medio tiempo a los casi 30 años ¿Qué voy a hacer? O sea, no te miraba de verdad O sea, que estoy hablando Nada, porque me estás haciendo señas Sí, no Ya sé, se dio vuelta a todo Ahora soy ya la boluda y estoy atrás No, 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 no No, 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 no No entiendo, no entiendo No entiendo No entiendo No, nada, está bien ¿Pero todo bien o todo? Las cosas claras No, pero a mí me hace decir Que yo fui lo más claro posible ¿Está rogando? Hace los años, pero ahora no Está nervioso ¿Cuándo te veo? Voy ¿Qué gente estaba contigo hoy? Me pelé, me pelé No, dale, te veamos Te veamos Te veamos ¿Por dónde? ¿Y por el gimnasio? Pero hoy no Hoy tengo un programa, hoy jueves Bueno, está bien Viernes Bueno Ya, el toque Aquí va A las 9 A las 9 Después te voy a ir ¿Y qué hago? Te voy llamando cuando estoy llegando ¿Tenés teléfono todavía? ¿No lo cambiaste? No Vamos a pegar uno en la prueba Señores Hola, ¿qué tal? Llega al gimnasio Bien Estoy buscando a Mónica Tenés lo que venga acá Sí, está acá Pensé que ibas a preguntar por Florencia de la Vega ¿Me acompaña? Está bueno la sensación Sí, es muy completo No lo conocía ¿Cuántos puso el cae? Un poquito, no son tantos Parecían bastante Pero sí, es muy completo ¿Crees tomar asiento mientras que la busco a Mónica? Dale ¿Sí? Dale, gracias Ay, oh Oh Ella la encontró, ¿eh? ¿Qué haces? Ay ¿Cómo andás? Bien ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Ha estado aproximadito Igual En realidad Eso no da piel Escucha, ¿qué hago? Pego una ducha y nos vamos Porque así no creo ¿Cómo que hago? Ya terminé, vos me falta la rutina Bueno, no importa, no importa Hoy ya estoy un poquito antes No importa, no importa, no importa Y sí, no va a venir a ducharte conmigo No La lleva a un restaurante Todo armado No, no, mirá cuando llega Le pusimos actores Mirá, todo festejaba una fiesta Mirá Escuchá, escuchá Qué linda lo que me espera ¿Dónde está, Ansi? ¿Dónde está, Ansi? Ansi, ¿dónde está? Bueno Nyunca Es bonito lugar Díaz,25%, Z tempting Vine, tal Toma Junca Tal de cumpleaños Ya se van seguro Porque están todos Litornos Marliese Pud Beetle جima Floresta Pra ¿Perdad? ¿Quién Floresta Floresta ¿Dónde está? ¿M плare? ¿Qué? Jo Joan Leon Joan Señor Bo ¡Åh своим Ya está nervioso. ¿Por qué vamos a brindar? Porque mi corazón pueda encontrar a alguien. A ver. Ahí va mejor. ¿Y vos? Yo brindo porque me parece que mi corazón ya está encontrando. ¡No, no! ¡Es un langa! ¡Era el langa le da la comidita a la era! ¡Melicente!